Ocho organizaciones de adultos mayores de Mauyín recibieron fondos del Senama en Portomont. En la actividad participó el alcalde junto a las diversas agrupaciones de la comuna. De forma inédita, la comuna se adjudicó los recursos de los proyectos en el marco del Fondo Nacional Autogestionado que ejecuta el Senama y que benefició a nuestros adultos mayores. La ceremonia de entrega de estos fondos se realizó en el Salón Azul de la Intendencia Regional, donde participó el alcalde Jorge Vestermayer Estrada acompañando a los representantes de estas organizaciones de Mauyín. Fueron varias las organizaciones de Mauyín que se adjudicaron proyectos y yo me siento muy contento de poder estar con ellos aquí recibiendo los recursos de parte del Senama y también poder haber estado colaborando en la formulación de aquellos proyectos a través también de nuestras oficinas que tenemos en el municipio. Así que estamos muy contentos por cada una de las organizaciones sociales de la provincia de Yanquíhuac que hoy día fueron adjudicatarias, en particular por nuestros adultos mayores de los distintos clubes que pudieron beneficiarse con proyectos, estos proyectos que son autogestionados y que van desde implementación hasta viaje a poder desarrollar distintas acciones tendientes a fortalecer el trabajo que desarrollan los adultos mayores. Sin duda una importante noticia para los adultos mayores de la comuna quienes conforman gran parte de la población de nuestra zona y que gracias al apoyo del Senama podrán desarrollar el turismo y otras acciones que incluyen las áreas de este fondo autogestionado. Contenta por el proyecto que nos ganamos, va a ser muy beneficioso para el club y agradecida por el apoyo que nos presta el alcalde, Senama que nos da esta oportunidad. Es importante destacar que los esfuerzos que realizan los vecinos mayores de nuestra comuna agrupados en las organizaciones que gracias a su iniciativa pudieron acceder a estos fondos que les permitirán mejorar su calidad de vida con el acompañamiento de la Casa Delicia de Mauyín.